Disposición y número de cilindros en V. Vemos dos cilindros en V del motor funcionando. A continuación aparecen de 2 a 16 cilindros en V. Vista en detalle de un motor en V con 4 cilindros. Identificamos una culata por cada uno de los grupos de cilindros, dos culatas. Se llama bancada cada uno de los grupos de cilindros de la V. Bloque motor y cárter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!